Aquí dice, entrénate para hacer un mejor buzo cada día. ¿Y qué podemos hacer como buzo? ¿Qué podemos continuar haciendo nosotros como buzo? Uno es bucear frecuentemente. Si somos como el buzo que decías en su empuega, que yo buceo una vez al año, tengo que volver a recordar. Entonces, buceemos frecuentemente. Entrenémosnos, es decir, hagamos cursos donde le saquemos el valor al curso y también practicar habilidades. Y en este caso, yo les coloqué ahorita en los dos extremos. Y yo, bueno, quienes me conocen van a entender lo que yo digo aquí. Personalmente, yo estoy en contra de los buzos rápidos. De que yo te doy un Open Water Diver y enseguida te digo, mire, ¿quieres ir a 30 metros? Vamos a hacer el Advance. Para mí, una persona ir a 30 metros es ir a 140 kilómetros por hora. Punto. Si usted no tiene dominio, si usted todavía no está claro en las habilidades, el riesgo es muy alto. Puede que vayas a 140 kilómetros por hora y simplemente te vaya bien. Pero si sucede el what if, el qué pasa si, puede que no lo contemos. Entonces, personalmente yo considero de que el camino tiene que ser entrenarnos de forma correcta, motivarnos a aprender a través de cursos especializados. Si yo tomo un curso de Rescue Diver, también hace un tiempo me preguntaba Miguel Vergara, quien se certificó de Open Water hace poco, pero además es prevencionista de riesgo, me decía, oye, ¿puedo tomar el curso de Rescue Diver? Y yo decía, por estándar, sí. Ahora, si me preguntas a mí como instructor, yo no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque es importante también crear cierto nivel de experiencia para poder tener recursos para solucionar situaciones. Entonces, dar paso de gigante, creo que a veces, bueno, es una vía, pero considero que pueden haber otras vías. Entonces, durante los buceos, ¿qué es importante que tengamos en cuenta, que recordemos, que pongamos en práctica? En cuanto al equipo, verifiquen su funcionamiento y bucear con el equipo completo. ¿Qué equipo completo es mi boya de marcaje, mis señalizaciones, etcétera? Si tengo un plan de buceo, planificar las inmersiones detalladamente, no es meterse simplemente para bucear, es generar un plan, dónde vamos a estar, cómo vamos a estar, cuánto tiempo vamos a estar, etcétera. También es importante tener instrumentos que me permitan monitorear mi inmersión. Al menos yo debo tener un profundímetro y un reloj para contar el tiempo. O en su efecto, una computadora de buceo. En cuanto al compañero, usar sistema de compañero, bucear al lado del compañero. Bucear no es que el compañero está en un extremo y yo en el otro. En cuanto al grupo, no aceptar presión de grupo. Y en cuanto a los límites, no bucear más allá de nuestros límites. Simplemente no sucumbir a esa parte del ego de otros también, de decirnos que para hacer mejores buces tenemos que llegar allá. ¿Qué pasa si nosotros no queremos pero estamos en un accidente o incidente? Bueno, conocer los planes de emergencia es importante. Si somos rescue divers, profesionales, conozcamos el plan de emergencia. Y aquí yo creo que personalmente en nuestra zona, yo voy a buscar el contacto que tengo con todos los operadores y centros que estén en la costa, que nosotros somos recurrentes, de compartir los planes de emergencia para conocerlos. De manera de, en caso de, siempre esté ahí y ya lo conozcamos. Si eres un buceo de mayor nivel ante una emergencia, tienes que liderar ese evento. Si hay alguien que tiene mayor nivel que tú, vas a apoyar. Si no tenemos ninguno de los entrenamientos, hay formas de apoyar que probablemente puede ser hacer anotaciones, ayudar con la gente, etc. Pero, obviamente, lo importante es no interferir. Después de un incidente, como vimos en el caso que nos comentó Jesús, es obligación en el caso de nosotros como profesionales PADI, hacer un reporte. En Chile, el reporte se puede extender, se debe hacer en Capitanía de Puerto. Y en el caso de PADI, nosotros podemos enviar un correo a incidente.padi.com, pero adjuntando una planilla de incidentes, la cual me la pueden pedir, yo se la facilito, la tengo. Es igual una notita ahí, un check, que ustedes cuando tomen un curso con un instructor, también pueden elevar un reporte a Quality Assurance, o aseguramiento de la calidad. Si ustedes están en un entrenamiento que no cumple los estándares, también existe un formato que usted puede enviar a PADI para que ese instructor sea evaluado y simplemente lo inviten a que debe cumplir los estándares. Si participamos o estuvimos en un evento con una fatalidad y no podemos manejar emocionalmente esto, buscar grupos de apoyo o buscar apoyo en un psicólogo para manejar estas situaciones, las cuales no son sencillas y pueden generarnos culpas, pueden generarnos muchísimos sentimientos. Para cerrar, yo le pedí a Julio Salvatore, quien es el Regional Manager de PADI para Sudamérica, que enviara un mensaje en cuanto al reporte de incidentes. Pero antes de hacer un reporte, quiero comentarles, hace muchos años en Venezuela, estaba en un restaurante chino, y escuché a un chino que le decía a otro que llegó diciendo, no, es que sucedió esto y sucedió lo otro. Y el chino le dijo, si usted no vio por su propio ojo y no escuchó por su propio oído, no hable por su propia boca. En otras palabras, no levantemos falsos testimonios, cuando reportemos algo tiene que ser algo que somos testigos, protagonistas, pero no basarnos en rumores o en cosas que escuchamos o pensamos. Entonces, aquí les dejo en este momento el mensaje de Julio. Accidentes e incidentes de buceo, la importancia de reportarlos. Miren, no todo lo que sucede cuando pasa un accidente o un accidente es negativo. Si nosotros pensamos en la aviación, lo que ha permitido la evolución de la industria aérea y de que los vuelos sean tan seguros hoy en día, es que cada accidente que hay, no importa en qué país, ni bajo qué condiciones, se investigue y se llegan a unas conclusiones, y esas conclusiones permiten hacer las modificaciones necesarias para que no vuelva a ocurrir el accidente o el incidente. Lo mismo sucede en el buceo, exactamente igual. Cuando usted reporta un accidente o un incidente, que por cierto es una obligación de la gran mayoría de los afiliados a cualquier agencia certificadora, en caso de PADI es obligatorio, eso nos permite a las agencias certificadoras, a través de sus profesionales, hacer una investigación que no va en contra suya, que es el que reportó. Es una investigación que busca esclarecer qué sucedió para poder llevar a conclusiones que nos permitan evitar la ocurrencia de este incidente o accidente en un futuro. Por eso es tan importante que nosotros en las primeras horas, se recomienda en las primeras horas, entre más rápido mejor, pero digamos en las primeras 48 horas, es fundamental que usted haga el reporte de un incidente o accidente a su agencia certificadora de manera más detallada, siguiendo los parámetros que ya le exigen. Porque con esos datos tan frescos, vamos a poder llegar a una conclusión, insisto, que va a permitir eventualmente la modificación de un procedimiento, de un estándar o de un equipo, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Un poco, en nuestro centro de buceos, ¿qué hacemos en función de esto? Bueno, entrenamiento basado en flotabilidad y trin horizontal, no tocamos fondo, ya eso es lo que hemos hablado, no arrodillamos a los alumnos en el mar nunca, motivamos a practicar, a no bucear sobre el astrado, a crecer en certificaciones de forma gradual, de hecho hay varios que les pueden preguntar, y que no le hacemos un curso advance inmediatamente, no lo hacemos, lo invitamos a bucear y que disfrute y después vaya creciendo. Hacemos un enfoque en que las personas o los buzos vayan hacia un máster de Escuba Diver, que al final es, entrénate, haz especialidades, profundiza en tu conocimiento y vas a hacer un mejor buzo. Cero presión de grupo, hay hueveo, pero no hay presión de grupo. La única presión de grupo que es el que se pone el visor aquí, tiene que pagar el asado. Bien. Di, Paddy, Claudio. Yo te interrumpa, pero me gustaría hacer una pregunta. Enfocado en Chile, nosotros, o nuestros centros de buceos, ¿existe alguna estadística de incidentes o accidentes ocurridos anualmente? ¿Tenemos algo para que se vea mejor o no? Me comprometo a hablar con los contactos de Paddy, para preguntarlo. Para ver si hay una estadística, lo voy a anotar aquí para preguntarlo y, obviamente, compartir esa información. Lo que te puedo comentar en general es que somos temerosos de hacer reportes. Y aquí hay un punto importante, miren, y lo voy a comentar, como siempre me conocen, que yo soy muy transparente. Mi intención no es hacer policía de nadie. ¿Ok? Yo no ando detrás de la gente, o hay quien está haciendo las cosas bien o las cosas mal. Y en este sentido, voy a contar una picardía. Mi picardía es, el estándar de mi agencia dice que si yo presencio una eventualidad, yo estoy obligado a reportarla. Y, lamentablemente, a veces hago esto. Y no lo veo. Tema largo. Entonces, cuando yo tengo profesionales que conozco y a quienes tengo cierto nivel de aprecio y confianza, me acerco a ellos para darles un advice, un consejo. Decirles, oye, ¿sabes qué? Esto y esto y esto, ten en cuenta que no deberías, etc. Y trato de decir las cosas y un poco de toda esta iniciativa de compartir conocimiento es para que todos seamos garantes, todos seamos auditores y logremos mejorar la industria entre todos para exigir nuestros derechos, nuestros deberes, cumplirlo y, nada, exigir calidad. Ese yo creo que es el elemento. Entonces, voy a preguntar sobre las estadísticas. Vamos a ver qué me dicen, qué reporte me pueden dar. Incluso, probablemente me pueden compartir la parte a nivel mundial y analizarla, ¿ok? Para cerrar aquí, invitación a prácticas de rescate. Cada vez que hacemos cursos de rescate, invitamos. Un Open puede ir a practicar como víctima. No lo hagamos. Invitación a circuitos de destreza. Cada vez que hacemos un curso de Dive Master, etc., hacemos circuitos de destreza e invitamos a los usos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces yo hago un Open y más nunca practico habilidades. ¿Ok? También hacemos prácticas de estresa en los buceos para mantener las habilidades al día. Y entonces, bueno, aquí, quienes quieran ver un poco del trabajo, buso.pro, yo tengo algunas cosas, en mi canal de YouTube, Mike Simon. Para cerrar, una reflexión de Yoda, entrénate a ti mismo para dejar aquello que tememos perder. Antes de terminar, que ya estamos finalizando, y poder leer los comentarios finales, yo les voy a pedir a Juan Pablo que abran los micrófonos de todos. El de reggaetón, el de reggaetón. Damos un aplauso. ¡Gemí! Jorge, si puedes leer entonces de los comentarios finales para que compartamos como cierre. Bueno, sí. La idea es que ojalá se pudieran llevar estadísticas por centro de buceos, por ciudad o por sector, y que sea informado, pero bueno, evidentemente debe haber un miedo general a qué efectos puede traer eso, ¿no es cierto? Francisco nos dice que la DGTM en Chile lleva esas estadísticas, pero no las hace públicas. Pero sí las entrega si se les pide. Es necesario informar accidentes para no poner en riesgo nuestra salud en centros no especializados. Esos son los últimos comentarios, Miguel. Y el resto, bueno, son todos agradecimientos y más que nada agradecer la generosidad que han tenido tanto Jesús como Jorge en compartir estas experiencias que yo creo que a todos nos ha marcado. Sí, bueno, de mi parte... No, hay un comentario de Jorge Kitsin que dice que la DGTM publica las de buceo comercial, pero las de buceo deportivo no, porque los centros no las reportan. Es correcto. Yo creo que la reflexión es que, compartiendo con lo que decía Jorge Morales, seamos humildes, dejemos el de un lado, aprendamos en cabeza ajena, escuchemos las historias de los demás para que no tengamos que vivir estas experiencias. De mi parte, como siempre, los que me conocen, totalmente abiertos a compartir, a aprender juntos. Creo que se ha generado un espacio maravilloso con el grupo que tenemos de Cursos Sin Fronteras, les agradezco profundamente el apoyo, la aceptación. Tenemos una oportunidad de crecer, tenemos una oportunidad de compartir y como siempre les digo, seamos agentes de cambio. Ayudemos a cambiar la industria, a mejorar la industria. Nosotros podemos hacerlo desde un open water hasta un instructor, podemos hacerlo, hagámoslo juntos y Juan Pablo, porfa, si puedes irle dando a nuestro staff uno a uno un poquito la palabra para que den un mensaje de cierre. Perfecto. ¿Puedo empezar por ti? Bueno, muchas gracias a todos los participantes, es una experiencia, es una instancia para reflexionar y hacer bien las cosas y como dice Miguel y valga la redundancia no aceptar las presiones de grupo y dejar el ego en superficie. Eso. O en profundidad, no sabemos. Jorge, puedes tú... No, básicamente darle las gracias a todos, creo que hemos quedado todos profundamente conmovidos y creo que nos vamos a dormir pensando en muchas cosas esta noche. Espero que a todos nos sirva para sacar nuestras conclusiones. Gracias Miguel, gracias Jesús, gracias especialmente a Jorge por haber compartido esto con nosotros y gracias a todos por acompañarnos. Sofía. Bueno, yo también quiero empezar a decir gracias por compartir esa experiencia tan eleccionadora, creo que a todos nos conmovió y para mí el mensaje principal es que tenemos que pensar siempre como team y que mantenernos como team y abajo mantenernos unidos, disfrutar y la... el objetivo final es salir todos felices. que suman pueda. Bueno, de nuevo gracias por la invitación y wow, después de escuchar la experiencia del amigo Jorge que no es solo aplicable al buceo sino a a la vida, tal como dijo el amigo acá esta noche yo creo que es una noche de mucha reflexión para todos los que estuvimos acá, ¿no? Desde el punto de vista profesional y humano. Le damos la palabra le damos la palabra a Jorge Morales que no... antes de despeirnos. Muchas gracias a todos por compartir conmigo este espacio y de verdad quedó gratamente sorprendido porque no pensé que estuvieran estos grupos funcionando tan activamente y ojalá me puedan invitar más seguido que rico poder compartir con ustedes. me gustaría mucho poder bucear con ustedes de verdad que sí. Miguel está en silencio se está reiniciando bueno y como les decía antes pues de pronto como para terminar quien me quiera contactar lo que quiera yo estoy listo para compartir las experiencias vividas. perfecto ya me escuchan ahora sí ok ya se me olvidó lo que estaba diciendo que a Jorge Morales Jorge tienes una casa en Chile de verdad si en algún momento tienes planificado visitar Chile personalmente me encantaría ser un anfitrión cuentas con mi casa como un lugar donde llegar como un hogar este porque creo que lo más maravilloso del museo es que es esto nos amplía las fronteras nos amplía las amistades nos crea hermandades y de alguna manera ya simplemente estamos conectados porque compartimos la misma pasión todos muchas gracias de verdad este Jorge Mintillaga ya tú dijiste algo no sé si Gabriel está por allí César de Martínez Mariela Delfín que se nos está hola hola ¿te oye? adelante Gabriel adelante adelante ah oye sí de verdad que parece una película uno se imagina el escenario la situación wow es sorprendente de verdad que como que volverán a ser de verdad que buena buena hora lo hiciste bien y lo estás contando muy bueno César de Martínez no bueno yo de verdad Jorge gratamente sorprendido de todo esto y de verdad que en experiencia uno nunca piensa que puede pasar por estas cosas pero estas cosas pasan aunque uno nunca las piense y cuando le llega el momento no todos tenemos la madurez o la no sé esa como lo digo esa parte espiritual o parte mental o salud mental para poder hacer las cosas bien porque uno entrar en desesperación es muy fácil y de verdad que muchas gracias por compartir esto porque esto ayuda también a uno saber qué hacer en cada momento y esas experiencias son bastante requisizadoras muchas gracias a ti y a Jesús también por la experiencia bueno de mi parte vamos a postear todo esto yo les voy a pasar el link de cuando lo colguemos en YouTube les agradecemos su participación tenemos el WhatsApp de Busos Sin Fronteras pueden pasar sus mensajes por allí voy a copiar el chat y pasarlo por allí para que también podamos leer todos los comentarios y lo más bonito tenemos visitas desde España desde México desde Panamá Venezuela Colombia Argentina Perú Ecuador y Chile y eso definitivamente demuestra que no hay fronteras ok mis queridos muchísimas gracias súper orgulloso profundamente honrado por permitirme de alguna manera este compartir con ustedes una visión y como les decía seamos agentes de cambio y cambio y fuera Miguel ¿Sí? Miguel invitamos a todos los participantes a activar sus cámaras para tener una foto final ok hermosa jornada oye perfecto perfecto dale pues con toda bienvención a Jorge por su experiencia y que nos entregó a todos los cursos del mundo amén totalmente yo nos iba al pelo y viví algo lo que vivió Jorge de una corriente submarina pero nosotros fue dos horas nomás así que te admiro y gracias por esa reflexión que tú hiciste la diferencia de lo que es un grupo a un equipo súper importante maravillosa maravillosa esa reflexión gracias a Jorge nos llevamos muchas cosas muchachos seamos mejores buzos seamos mejores buzos cada día y bueno que este tema que cuando conversamos con Miguel haya resultado tan espectacular fue así entre amigos entre whatsappeos veamos todo extraordinario gracias a todos yo para cerrar yo les comento algo y creo que se los comenté la vez pasada pero cuando Claudio me me indicó me invitó a que tocara esto yo confieso que 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 tuve que reflexionar mucho para para ver qué enfoque podía resultar para no caer en lugares comunes para no caer en acusaciones para no caer en chismes y buscar la perspectiva profesional la perspectiva de aprendizaje el sacarle el provecho real a situaciones que han existido pero que siempre se debajan se guardan debajo de la alfombra siempre las ocultamos volteamos para no verlas este pero existen entonces fue un desafío yo le agradezco a Claudio Poro bueno también por confiarme esa responsabilidad que en este momento la asumo con muchísima humildad y que que tenemos que hacer continuarla vamos a continuar vamos a continuar esta vamos a hablar con otros temas estoy preparando lo de planificación de buceo y seguir planificando este tipo de encuentros donde donde se nutran nos nutramos todos si alguno tiene una idea por favor escríbame directo a mi whatsapp y con gusto inventamos ok feliz noche para todos y bueno pronto pronto bucearemos no ya las tomo para que eso se vaya pero por supuesto que hay que usar mire mire gracias 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 Gracias.